Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información Información contundente Por la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí, por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Una presentación de Bancaol El banco que nos une ¿Qué tal? Buen día, gracias por estar con nosotros por la mañana Hoy que es 19 de mayo, 2020 el año Estamos ya día martes Y listos para llevarles la información, las noticias, los comentarios Lo que siempre le ofrecemos en el programa Agradeciendo mucho que nos acompaña Y que nos pueda ver durante toda esta hora En diferentes formatos y medios Que estamos presentes Y que queremos hoy comentarle Estamos en el canal 60 de Convocable En la televisión, en gran parte del estado Huachocho, Ginaga, Jiménez, Madera Guerrero, bueno, San Francisco de Loros Toda esa zona de Parral De San Juanito Bueno, muchos puntos Estamos también en la radio En el Lobo 106.1 Transmitiendo Estamos en internet LoboTV.com El Lobo 106.com La aplicación de Android y Apple El Lobo Stream En internet también Pero en la red social de Facebook La transmisión completa del programa Para que usted nos dé la oportunidad De estar juntos toda la hora Porque la transmisión se hace de toda la hora A través de dos canales El Lobo 106.1 Y LoboTV Chihuahua Ahí quejas, dudas, comentarios, sugerencias Lo que usted quiera En la parte de los comentarios Precisamente Y también la oportunidad que nos puede dar De compartir A ver, déjame le bajo aquí a esto Ahí está Este Y también la oportunidad de compartir Nuestra transmisión Lo puede hacer en sus grupos Lo puede hacer también Este, directamente en su página Y yo le voy a agradecer mucho Que nos haga ese favor De compartir nuestra transmisión Este, el día de hoy En donde usted quiera De verdad Para eso estamos Para que nos comparte Para juntos Empezar a formar una sociedad mejor informada Lo que se pueda Y quienes quieran Para eso queremos estar Aquí todos los días Este, checándonos pues Con esta publicación Y además También nos encuentra En la red social de WhatsApp En el 614-106-1074 Ahí también recibimos Quejas, dudas, sugerencias, comentarios Videos, fotografías Grabaciones Lo que usted quiera Gracias pues por acompañarnos Y qué le parece Si nos vamos A lo más importante En la información El día de hoy Ocurre el primer caso De COVID-19 En policías Un policía De el municipio de Chihuahua Da positivo Se recibieron el fin de semana Más de 800 llamadas Denunciando fiestas Contabiliza la Canaco 16 mil empleos perdidos Durante la pandemia Y vamos a platicar con el secretario de educación y cultura La educación de deportes Perdón Del gobierno del estado de Chihuahua Para que nos hable del ciclo escolar Que ya nos dijeron varias veces Finaliza de manera virtual De manera no presencial Y cómo será el regreso Los exámenes Todo Aquí lo vamos a platicar con él Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Mire Este El día de ayer Se habló De varios temas Importantes Entre ellos El asunto del municipio Y las oficinas Que se cierran La alcaldesa salió a hacer La aclaración pertinente Y más que todo A detallar un poquito Cómo iba a estar esta situación Con el fin de evitar Que se incremente La curva de contagio Del municipio La alcaldesa de Chihuahua Anunció Que de forma temporal Se suspende la atención Del público En las oficinas Del gobierno municipal Sin embargo No se especificó Cuánto se retomaría la atención Nada más se dijo Lo que pasa con esto De la curva Y el que Se haga Un poquito más plana Es que Se extiende Ya lo habíamos dicho aquí Es como cuando ponemos Un montón de arena Así Lo más inclinado posible Y luego lo aplastamos Pues se va haciendo Hacia los lados Ese es el problema Entonces dice Vamos a extremar cuidados Para reducir aglomeraciones María Eugenia Campos Galván Dijo que ya se busca El proteger tanto a la población Como a los empleados municipales Sin embargo Los servicios de seguridad pública Mantenimiento urbano Limpieza Sanitización Y desinfección De diversos puntos De la ciudad Van a continuar Nosotros vamos a quedar Sin servicios En nada más Las oficinas De atención al público De igual forma De igual forma Se continuará Se continuará Con los recorridos Del personal De la dirección De desarrollo humano Y otras dependencias Del municipio Las cuales Llevarán a cabo Entregas de apoyos alimentarios Hasta la puerta De la casa De diferentes puntos De la ciudad Buscando ayudar A las personas Así nos señaló Que hay dependencias Como la de desarrollo urbano Donde no se ha dejado De recibir Personas para su atención Y todavía Dice se tiene Algunos trámites Que se realizan Aquí está Maru Campos Hablando de esto En el gobierno municipal Bueno Quisimos Reforzar Las medidas De prevención Para nuestro Para nuestros Colaboradores Entonces Se hizo un filtro Todavía Pues Más Pequeño Del que Ya teníamos Para evitar Que gente Estuviera Asistiendo A las oficinas Pero Pues Fíjense Que por ejemplo En la dirección De desarrollo urbano No han dejado De asistir Los ciudadanos A sacar trámites Permisos Licencias A lo que dice Este La alcaldesa Con respecto A este punto Que es El pedir Este Que se dé Un asunto Ahí importante De De Pues De atención En que No se Baje El nivel De De atención Pero Sobre todo Por cuidar La vida De las personas Y por eso Se cierra Parcialmente Las oficinas Hasta nuevo aviso Yo creo Que va a ser Hasta principios De junio Creo Pero ya veremos La situación Y como lo plantea La alcaldesa En conversación Con los medios De comunicación También anunció Que hubo un caso Confirmado De un policía Municipal Que dio positivo Al coronavirus Indicó que este agente Tiene un contacto Familiar cercano Que elabora En una institución De salud Por lo que se considera Que ahí pudo estar La posibilidad Del contacto Y del contagio Perdón Asimismo La presidenta Confirmó Que se han tenido 60 casos Sospechosos De coronavirus Al interior De la corporación De seguridad Y que se les ha realizado El examen Se ha buscado Descartar Cualquier caso Y aquí viene A colación Lo que ayer decía El gobernador ¿Por qué no? Para una Mayor seguridad Empezamos ya Después de casi Dos meses y medio A practicar Los exámenes rápidos Que de hecho Él los está exigiendo Para que puedan Volver las empresas Sin embargo Pues va a ser complicado Mientras que el gobierno Federal los tenga Retenidos En realidad En México Prácticamente no están Autorizados Entonces se ve difícil Este pleito Pero bueno No sería el único Entre el gobierno Federal y el estatal Para poder entrar Al siguiente nivel De la De la actividad Económica A ver cómo pasa De aquí a los primeros De junio Porque se supondría Que los días Últimos de mayo Se realizarían Estos exámenes rápidos Para volver todos El primero de junio Aunque yo sé también De algunas empresas Que ya están regresando A trabajar No solamente A preparar los espacios Si no ya están regresando A trabajar De las maquiladoras La centrada A la ciudad De Chihuahua Cuenta con un filtro Sanitario Donde se mide La temperatura Y lleva una serie De acciones Con el fin De evitar Que se dé El incremento De casos Según fue comentado Por la alcaldesa De Chihuahua María Eugenia Campos Galván Esto se lleva a cabo Con los elementos De la policía municipal Se adelanta Que caso sea necesario Se acompañan los ciudadanos A llegar a un hospital Registrando hasta el momento Solamente dos casos De personas Que viajaban A un nosocomio Particular de la ciudad Se le ha revisado Dijo transporte público Urbano Y de carga Donde se ha tenido Buenas respuestas Hasta el momento De todos los que van viajando Uno de los filtros Se encuentra En el kilómetro 31 De la carretera Juárez Pasando la caseta Otro en la de Cuauhtémoc En el kilómetro 16 Aquí está lo que dice Maru Campos Se han revisado También Bueno Además de revisarse Automovilistas Se han revisado Más de 125 Transportes De Pues de pasajeros Que vienen también De De otro De otros estados O de otro municipio Del estado de Chihuahua Y Pues transportistas De carga Tanto pasajeros Como de carga Entonces Hemos tenido Muy buena respuesta Ha habido Muy buena cooperación Por parte de De los ciudadanos Que pasan por estos filtros Y bueno Aquí quiero agradecer A la quinta zona militar Al general Hernández Porque nos Nos apoyó Con Pues con personal Para estos dos filtros Ahí está lo que dice La alcaldesa Va a ser una nueva Normalidad Diferente Distinta En la cual Va a tener que ver El estado de salud Para no contagiar A los demás Pero también Va a tener que ver La cantidad de personas Que estén en un lugar Ayer veía Un programa de deportes En Estados Unidos En donde Se están presentando Los protocolos De la Liga De la mayor Este Baseball league O sea La MLB También está presentando En NBA Sus protocolos Para iniciar temporada Y para finalizar temporada Y más allá de todo Lo que decían En cuanto a que Si podían estar aislados Llegar a un solo lugar Etcétera O jugar en una sola zona De Estados Unidos Pero transmitirlos A todo el país Porque de todos modos No va a haber público Entonces pues es igual Este El asunto está En que En todos los casos Las pruebas están por delante Testing Pruebas y pruebas Y pruebas Para que los jugadores Estén bien Y para que el equipo Que está con ellos Estén bien NASCAR ya puso La primera Piedra en este asunto Cuando inició Sus transmisiones De pruebas O de Perdón De carreras Sin público Y con 16 personas Por equipo Antes los equipos Tenían hasta 40 personas En los pits En la zona de los equipos Ahora hay 16 nada más Y todos con pruebas Se les hace un día Antes de la carrera Y al día siguiente De la carrera O sea doble prueba Para que estar seguros Que no hay nada De contagios En esas personas Y si hay contagios Se retira la persona Y se suple por otra De esos 40 Que están Pues ahorita Más de la mitad Esperando La oportunidad de trabajar Porque Están trabajando Nada más Este El 35 40% De los que normalmente Trabajan En estos asuntos Esa va a ser un asunto Y lo vamos a ver Muy seguramente En los próximos meses Protocolos Así en algunos De los eventos Con más cantidad De personas Ahí es donde se va a tener Que hacer un mayor cuidado Desde la noche Del viernes 15 Este A la madrugada El domingo 17 de mayo La dirección De seguridad pública Recibió 894 Llamadas Por fiestas Escandalosas De la ciudad De la ciudad De Chihuahua Informó La corporación Asimismo Levantaron 8 actas O multas De estas De 10 mil pesos Por la subdirección De gobernación Municipal Tanto en domicilios Como establecimientos Comerciales Estas semanas Anteriores Habían emitido 15 actas Lo que implica Una disminución Del 50% Aunque usted No lo crea Estos 894 Son menos eventos Reportados Que en los fines De semana Anteriores La dirección De seguridad Pública Destacó Que hay algo Importante Aquí Las llamadas No representan El número De fiestas Que se organizaron No quiere decir Que hubo 894 Fiestas No Porque hay fiestas Que tienen 3 o 4 llamadas Y hay fiestas Que tienen Hasta 40 llamadas Ya sea Por vecinos Que están muy interesados En que no se lleve A cabo la fiesta O muy preocupados Porque se está Llevando a cabo Y otras Porque están En zonas Más lejanas Y nada más Uno o dos reportes Tienen de ellas Pero hay unas Que tienen hasta 40 reportes Una sola Una sola fiesta Un solo evento Y según la estadística De ocupación hospitalaria En Chihuahua Se encuentra A menos del 50% De su ocupación En materia de casos De coronavirus Por lo que todavía Hay un colchón Por así decirlo Todavía hay cifras Que no son positivas En el número de casos Que se pueden presentar Sin embargo Se espera Que durante esta semana Se estrese Aún más El número de personas Contagiadas Y con esto Se puedan llenar Más los hospitales No queremos Pero son las cifras A como se están presentando Sobre todo En la capital Del estado Se dio a conocer Que el INSEM Chihuahua y Juárez Tiene una ocupación Del 38-47% Mientras que Los hospitales De más alta ocupación Son el central 50% Y del 75% El total de las camas De pacientes De esta enfermedad Así es que aquí está Lo que dice Gumaro Barrios Epidemiólogo estatal Al respecto Lo que hemos recopilado Del porcentaje De ocupación hospitalaria En torno a COVID Sacamos un promedio De lo que De lo que se tiene Y estamos en un 43.9% ¿Verdad? Y aquí dentro de ello Si ustedes pueden ver Para Dividimos lo que es La Secretaría de Salud Que está en un 46.39% Y para el INSEM En términos generales De un 41.5% Pues ahí está Lo que dijo Gumaro Barrios El día de De hoy De ayer pues Porque hoy Es a las 8.45 Ahorita a ver si Alcanzamos a tener las cifras Dentro del programa Vamos a mensajes Al regreso tenemos más 614-106-1074 Y en Facebook Live Sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Yo sé que hay muchas dudas Ayer me quedé Leyendo algunas Sobre cómo va a trabajar El semáforo Y quiénes y cómo Regresan exactamente El primero de junio Créame lo que yo Yo estoy casi seguro Que ni siquiera Los más expertos Lo saben O no lo han dicho Porque ya he buscado Y a cada estado Le está haciendo diferente Entonces hay que esperar Que Chihuahua dé Sus lineamientos Y ver quiénes Y cómo regresan El primero de junio A trabajar A laborar Y también Cómo se va a hacer La reglamentación Para los que regresen O no regresen Se les vaya a cuidar De eso, ¿no? Porque pues Ahorita hay muchos negocios Que yo veo abiertos Yo he visto varios abiertos Que dicen que No son esenciales Y ahí están Un par de joyerías Un par de Este, peluquerías Y abiertas Entonces yo no sé Si estará bien Estará mal O qué O qué Pero yo Yo sí sé Que no son esenciales Y que están Todavía con las puertas abiertas Vamos a mensajes Y volvemos 614-106-1074 Y en Facebook Live sus comentarios Volvemos Ahora es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Este día Canales de baja presión Sobre el oriente Y sureste Del territorio nacional Ocasionarán chudascos Y lluvias fuertes A puntuales muy fuertes Acompañadas de actividad eléctrica Posibles granizadas Y rachas de viento Durante el paso de la tormenta Sobre las regiones mencionadas Por su parte El frente número 62 Se extenderá sobre el norte Del Golfo de México Dejando de afectar al país Asimismo Un nuevo frente frío Ingresará en el noreste De la República Mexicana Durante la tarde Ocasionando rachas de viento De hasta 60 kilómetros por hora Con posibles turbaneras En la península De Baja California Y Sonora Lluvias asladas En Baja California Coahuila Nuevo León Guanajuato Querétaro Y Morelos Para nuestro estado Cielo parcialmente nublado Durante el día Incremento de nublados Por la tarde Con intervalos de chubascos Con descargas eléctricas Ambiente caluros Durante el día Y viento de 20 a 30 kilómetros Por hora Con rachas de 50 a 60 Las temperaturas Para nuestro estado Las próximas 24 horas Serán las siguientes Chihuahua Máxima 34 Mínima 17 Juárez Máxima 36 Mínima 21 Guerrero Máxima 29 Mínima 9 Jiménez Máxima 35 Mínima 17 Ojinaga Máxima 40 Mínima 24 Huachochi Máxima 24 Mínima 7 Madera Máxima 26 Mínima 8 Informo para Sistema Radio Lobo Ayamay Tolivas Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Máxima 26 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llamando al 411-1858. Sistema Radiolobo, cuidando tu salud. El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800-00-44800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Sin Mariana no hay mañana. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí, por la mañana. Aquí, por la mañana. Dice, buen día, Jordan. Saludos. Hoy martes estoy en mi trabajo esperando que me lleguen clientes para volear zapatos y con mi cubrebocas. Saludos, José Luis. Pues si puede, vuelves ahí con José Luis, trae cubrebocas y está tratando de tomar las medidas necesarias para poder realizar su trabajo, que es un trabajo de día a día. Y esos son los que más pueden en este momento, los que más debemos de tener la mirada porque es la gente que la está pasando muy mal. La actividad baja y los ingresos de ellos es de un día a otro. O sea, ayer tenían, mañana ya no. Y así continuaron durante ya prácticamente dos meses continuos, ¿no? 60 días. De hecho, mañana se cumplen los dos meses de la cuarentena porque, recuerde usted que fue del 20 de marzo empezó la situación y ahora es el 20 de mayo. Así funcionan las cosas en nuestro México y su conciencia colectiva. ¿Qué pasó con el policía que se metió en el domicilio a la persona que los filma? Hace 17 días que ya se olvidó. Dice, así somos todos los que pase, genera consternación de una manera efervescente, pasan los días y ya baja la espuma de la molestia. Por parte y por otro, pues, ha sido una situación difícil de comunicación en esta temporada y además distrae los temas. Igual y algún boletín se generó y por estar leyendo todo lo del coronavirus, los medios de comunicación no lo tomamos en cuenta. De algún castigo o algo, no lo sé, tengo que preguntarlo, pero igual y se generó algo y no lo dimos a conocer con la misma dimensión de la noticia, precisamente porque estaba el coronavirus a todo lo que da, que hoy es lo de hoy, no todas las medidas que están tomando. Quiero agradecer a la alcaldesa María Eugenia, ¿no? Dice María Luis Campos por el desalojo de puestos ambulantes en el mismo, recordándole que faltan que quite dos, uno de burros y otro de boleadores y el de la ferretería que lo usan de estacionamiento en sus vehículos. Aún así, el parque actualmente se ve precioso a pesar de las condiciones de descuido en el que se encuentra. Este es el vecino de Campobello, la solicitud fue hecha por los vecinos de Campobello. Ahí está lo que dice la persona que nos está mandando este mensaje, que agradece por haber retirado a los ambulantes, aunque dice que faltan un par ahí del parque de Campobello. Por acá también en el Facebook tenemos un par de mensajes, está el de Puma Santini que dice Buenos días Jonathan, ayer se vio que la gente se relajó en el parque, el platanito estaba lleno de gente caminando y hasta los niños en los jueguitos y gente sin cubrebocas. Buenos días Gerardo Manzanares también para ti. Dice, esperemos y si digan qué negocios se podrán ya incorporar, porque por ejemplo los gimnasios nos tienen catalogados como no esenciales cuando somos parte de los encargados de que la gente con hipertensión, lesiones, rehabilitación y hasta terapias nos tienen que hasta el último cuando podemos ayudar a la población. Híjole, sí, pero los gimnasios y todos los eventos donde hay mucho público van a ser de los últimos. De una vez les digo, no he visto hasta ahorita ningún protocolo de regreso, ni los de europeos, ni los coreanos, ni nada que digan que en algún momento están los gimnasios primero. Bueno, que están en la primera vuelta pues. La primera vuelta son fábricas, son empresas esenciales y que les hurten a ellas y algunas cosas de comercio de nivel controlado el acceso. Ya cuando hablas de un nivel como gimnasio, que cuánta gente comparte las pesas, cuánta gente comparte todos los aparatos, ahí ya las cosas cambian, los están poniendo de la segunda etapa para adelante, o sea, hacia atrás, o sea, todavía más atrás. No sé, no sé, presiento que así va a ser, aunque no soy yo quien decide, obviamente, ya veremos qué nos van a decir en estos días. Bueno, antes de irnos a mensajes de nuevo, porque ya estamos listos para recibir al secretario de Educación, ahorita vamos a hablarle. La diputada local del PAN, Georgina Bujanda, presentó una iniciativa para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a realizar una jornada permanente y regular de sanitización de las estaciones y camiones públicos. Esto es algo que se ha pedido mucho. El transporte es, sin lugar a dudas, uno de los principales lugares de transmisión del virus. Esto ya, a nivel mundial, comprobadísimo. El asunto está en que se tiene que sanitizar muchas más ocasiones de las que luego se están haciendo, porque a veces es una y lo hay en el cambio de turno otra y en la noche otra. A lo mejor tiene que ser cada dos horas, a lo mejor tiene que ser constante. Esto fue aprobado por 28 votos a favor y dos en contra. Lo anterior que también incluye los camiones urbanos para que se dé la garantía a la población para que los grupos vulnerables con mujeres embarazadas, adultos mayores y niños que utilizan dicho transporte puedan estar lo más protegidos posible. Aquí está Georgina Bujanda. En este orden de ideas es que las autoridades competentes deben de garantizar la sanitización no solo de los espacios públicos, sino también de transportes en donde diariamente la ciudadanía se expone a la enfermedad. De esta manera esperamos poder reducir el contagio masivo. Son tiempos de unidad y de roblar esfuerzos. No podemos pasar por alto la situación que vivimos, ni tampoco dejar a su suerte a aquellas personas que diariamente se exponen a la enfermedad porque tienen que seguir sobreviviendo. Compañeras y compañeros, trabajemos desde nuestra tinchera para que cuando esto termine no nos falte nada. Bueno, ayer el municipio de Belisario Domínguez fue declarado como uno de los ocho municipios que podía regresar ya. Sin embargo, el gobernador frenó y dijo no, no va a haber municipios de la Esperanza en Chihuahua y no se puede hacer esto. Pero Belisario Domínguez, ¿qué cree? Que sí levantó las restricciones. Hasta ahorita el municipio ha dicho que pueden reabrir comercios y que la restricción incluso se queda únicamente en la protección del lavado de manos, el estornudo de etiqueta y por supuesto también las medidas de sana distancia, pero ya ni siquiera pone como obligatorias las mascarillas. Esto pues va seguramente a abrir espacios de confrontación y de decisiones entre distintos sistemas que querrán implementar alcaldes, gobernadores y la federación. La federación dijo, sí hay ocho municipios en Chihuahua que abran. El estado dijo, no, no voy a dejar que ninguno abra. Y el municipal de Belisario dijo, pues sí, ¿por qué no? Si yo estoy en los ocho que dijo a nivel federal que no se podía, y ahí va. Y esos conflictos son los que tenemos que evitar para tratar de tener un orden en esto, porque lo que afecta a uno finalmente puede llegar hasta el otro lado. O sea, lo que a uno le puede parecer una libertad, al otro le puede parecer una afectación con casos de contagio entre sus habitantes. Entonces, es que ya veremos cómo se da esto, pero regionalmente esto ha sido un problema, no nada más en México, en todo el mundo. En todo el mundo, en España, dividieron en varios lugares, y Barcelona y Madrid se quedaron fuera, y fue un reborujo porque daba el gobierno señales de que ya iba a abrir algo, y las letrotas abajo, excepto Madrid y Barcelona. Y se va a hacer esto, y regreso a estas actividades, excepto Madrid y Barcelona. Y luego ya empezaron a abrir ahora esta semana, Madrid y Barcelona, y ahí van. Ahí van, ya hay misas, ya hay cosas allá, y hay misas en Roma, y el Papa ya ofició una misa ayer, entonces ahí vamos, poco a poco, poco a poco, unas misas muy acotadas, porque el Papa tenía 100 personas en la catedral, imagínese usted, pues estaba muy cortito el asunto, pero bueno, ahí poco a poco vamos a ir abriendo y vamos a ir introduciéndonos a esta nueva normalidad. Vamos a mensajes, y al regreso tenemos aquí la oportunidad de estar con el Secretario de Educación, sus preguntas, 614-106-1074, y en Facebook Live, vamos a preguntarle y a platicar con él acerca de lo que está pasando en el sistema educativo en nuestro estado, y de cómo se hace este cierre del ciclo 2019-2020, y cómo se espera la apertura del 2020-2021. Regresamos, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios, esto es, esto es, por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo, noticias, entrevistas, espectáculos, deportes, y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Persico y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Lobo Noticias, también los sábados En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Land, ambientes que fascinan Oye, qué bonita reunión en casa Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto Los muebles, la decoración Todo está en la mañana Está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Dice, este, aquí dice Hola, buen día Hoy es 19 Sí, es 19 de mayo A lo mejor Sí, mañana Mañana es el día Exactamente el mes Mañana 20 Tienen razón Ahorita que dije que faltaban Que ya eran dos meses De que se había decretado La contingencia de las escuelas Que es el 20 Sí, mañana se cumplen los dos meses Buenos días Jonathan, he visto a muchos policías Que no usan cubrebocas Ni respetan la sana distancia Me ha tocado verlos en puestos de comida Y si les tomas foto o video Se molestan Gracias, excelente Sí, hay que empezar con una nueva cultura Y no va a ser nada Ya vamos a tener que aprenderla por mucho tiempo Igual y en varios lugares públicos Vamos a tener que seguir usando el cubrebocas Ojalá que vayamos aprendiendo esto Y lo vayamos haciendo Y si nos enfermamos, pues más Digo, hay una costumbre En algunos países de Oriente, Japón es muy visible Cuando te resfrías Se ponen el cubrebocas Luego ellos Y de resfriar normales No ahora con coronavirus Es un asunto que tenemos que aprender Y culturizar entre la gente Vamos a la línea telefónica Para platicar con Carlos González El secretario de Educación y Deporte Del estado de Chihuahua Que ya lo tenemos porque La semana pasada anunció el gobernador Que el ciclo escolar terminaba en casa O sea, que ya se va a finalizar de manera Esta distancia Y así como se han estado llevando a cabo las clases Y ya no se veían Hasta el próximo ciclo Igual y algo se puede hacer en agosto Con finalizar este Pero lo más viable es terminar este así Y empezar el nuevo en agosto Primero que nada saludamos ¿Qué tal? Buenos días, secretario ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenos días Gracias por esta oportunidad De platicar con usted Y sobre todo con el público de Radio Lobo Estoy a sus órdenes Para platicar un poquito La decisión que se tomó entonces La semana anterior fue La de finalizar el ciclo escolar 2019-2020 Este, de manera, pues así Virtual, no presencial Este, con las clases Como se han estado llevando a cabo Hasta el momento, ¿no? Efectivamente En una serie de reuniones De trabajo De pláticas de trabajo Con el gobernador Veíamos los diferentes escenarios Y una vez que nos dimos cuenta Que las evidencias Eran mucho más Mucho más certeras Si decidíamos que el ciclo escolar 19-20 Terminara hasta el 15 de julio De manera a distancia Fue que el señor gobernador El lunes pasado Ayer hizo ocho días Hizo este aviso Teniendo dos sustentos, Jonathan El primero es La evidencia científica Es la curva de contagios Que ha elaborado el CONACYP Que se ha hecho famosa Por las conferencias De todas las tardes Y que el modelo matemático De predicción Nos decía Cuidado Si el primero de junio Ustedes regresaran Actividades presenciales Lo harían justo en un momento En que el número De contagios nuevos diarios Es todavía muy alto Y el regreso masivo A las escuelas Pondría en riesgo El proceso de recuperación Y de contención De la epidemia Y midiendo Cómo se iba a comportar Nos dimos cuenta Que sería Hasta principios de agosto En que la curva Estaría Prácticamente aplanada Por eso la decisión Además de la científica Con el apoyo Del decreto Del 14 de mayo Del que es el presidente Del consejo De salud De la salud Que es el doctor Alcocer Secretario de salud Del gobierno federal Donde se Se dan a conocer Se da a conocer El famoso semáforo De regreso a actividades Con la particularidad De que sería regionalizado Bueno Con estos dos sustentos El gobernador Instruye a la Secretaría De educación Para que el regreso A clases Presencial Se haga Hasta el inicio Del nuevo ciclo escolar En agosto Y que por lo pronto El ciclo escolar 19-20 Que es el que estamos Terminando Concluya El 17 de julio Con puras actividades A distancia Jonathan A ver Bueno Ahora Aquí vamos a empezar A tener un problema Ya para las próximas semanas Porque ahorita mamá Está en casa O papá Y los niños Pues realmente Están a cuidado de ellos Y les ayudan Incluso les prestan Algunos Este El teléfono O la tablet O la computadora Pero a partir del primero De junio Se reincorpora Por lo menos El 30% De la población A sus labores Porque más o menos Ayer que explicaba El semáforo El gobernador Dijo Si empezamos en naranja El 30% De las personas Tendrán que regresar A trabajar Aproximadamente Pero si se nos va amarillo Todavía no podría haber escuela Porque escuela Quedamos que es hasta verde Ya sería prácticamente El 100% Y entonces Vamos a tener Un conflicto ahí De niños solos Salir a llevarlos A cuidar O sea Si se han previsto esto Que también va a ser Un impacto distinto Entre la gente A partir de que se empiece A dar la normalidad O la nueva normalidad Secretario Por supuesto Este Nosotros no podemos Evadir El hecho De que se van a dar Complicaciones Porque Una parte Importante De las actividades Económicas Este Se reinician En los siguientes días Y particularmente A partir del primero De junio Pero Mire Donatán En las decisiones De política pública Generalmente Los escenarios No es entre Lo mejor Y lo peor Sino entre Lo que haga Menos daño Y Pensemos ustedes Pensemos todos En esto Imagínense ustedes Que el sector educativo Regresara A actividades Presenciales Significaría Que más o menos 1.3 millones De chihuahuenses Es decir Es decir 1.300.000 Chihuahuenses Desde el preescolar Hasta el posgrado Regresaríamos A la movilidad Todos los días En las calles De nuestras ciudades 1.300.000 Estudiantes Estudiantes Y maestros Estaríamos Concentrados En salones De clase A partir Del primero De junio Si es que Siguieramos El mismo calendario Estaríamos Jonathan Dando al traste Con todas Las acciones De contención De la epidemia Y por eso Es que Además de Por el cuidado Que hay que tener De los niños Y de las niñas Hay que Valorar El impacto De los diferentes Tipos de actividades Se decía Que El sector Automotriz El de la minería Y el de la construcción Impactaría cerca De 200.000 Personas Que se empezarían A movilizar Imagínense ustedes En educación Un millón 300.000 Entonces La decisión Es cuidar A los niños A las niñas Cuidar que los niños Y las niñas No lleven Si acuden A las escuelas El contagio A sus hogares Y por el otro lado Hay que mantener La curva De contagios A la baja Entonces Es una decisión Muy difícil Decir que seguimos Con educación A distancia Porque sabemos Que esto va a tener Implicaciones En la organización Familiar Sin embargo No tenemos Otra alternativa La otra alternativa Tendría consecuencias Verdaderamente Difíciles de imaginar Consecuencias negativas Jonathan Ahora Hay un porcentaje De niños Que pues no está Teniendo La posibilidad Realmente De tener esta educación A distancia Al 100 Yo entiendo Que los maestros Están haciendo En algunos casos Prácticamente milagros Por el tipo de escuela Por la zona Porque no hay Los implementos en casa La tecnología Etcétera Y entonces Pues con el whatsapp Hasta con folletitos O como sea Sacan adelante Las clases Las clases basados En sus libros De texto Con un mensaje Que manda la maestra Y demás ¿Cómo finalmente Cómo se puede hacer Por así decirlo Una evaluación De todo esto Para dar una calificación ¿Qué se va a hacer Secretario? Mire Qué bueno que me hace Esa pregunta Y de hecho Después veré La forma Yo de compartirle Esta información El viernes pasado Hicimos una encuesta Con todo el magisterio De Chihuahua Y hemos tenido Una respuesta Formidable Porque nos han respondido Más de 20 mil Maestros y maestras Es decir Un poco más De la mitad De los maestros Que hay en Chihuahua Y nos damos cuenta Como usted dice Del enorme esfuerzo Que están haciendo Los profesores Por mantenerse En contacto Con sus alumnos Este El líder De comunicación Es el whatsapp Y la mensajería Después vienen Las llamadas Telefónicas Los cuadernillos Y los libros De texto En fin Es una Una variedad Extraordinaria De herramientas Que los profesores Están usando Para la educación A distancia Aún así Jonathan Tiene usted razón Este Hay niños Que se nos quedan Están quedando En los bordes En los márgenes De todas las estrategias Y lo que estamos haciendo A partir del día De ayer Es que La estructura educativa Que está además De compuesta Por nuestros profesores Y profesoras Está compuesta Por asesores técnicos Pedagógicos Por inspectores Por supervisores Y ellos están A partir del día De ayer Localizando Geográficamente Donde se están Quedando los niños Sin contacto Porque precisamente Con ellos Tendremos que montar Una estrategia Especial De recuperación Ya sea Hacia finales De este ciclo Escolar O tendremos Acciones De recuperación A partir del inicio Del siguiente ciclo Escolar A finales De agosto Jonathan Pero vamos a hacer Hasta lo imposible Para que Sea el menor Número De los niños Y niñas Los que se queden Sin acompañamiento Hay que entender Todos tenemos Que entender Es que nadie Estaba preparado Para una pandemia De este tipo Y para acciones De 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 aislamiento Tan bárbaros Como los que hemos Vivido Tan drásticos Y sobre todo Tan prolongados Ese ha sido El principal Factor La duración Del aislamiento Que cada vez Que se va alargando Va haciendo Que sea más difícil Y más complicado La comunicación Continua Sobre todo En un sistema De enseñanza Bueno pues Entonces Secretario Le agradecemos Mucho Que haya estado En el programa Y pues A dar A la gente La oportunidad De cerrar Este ciclo Ojalá que En otros niveles Porque ahorita Estamos hablando De los más De los más pequeños Pero en otros niveles Ya sea universitarios O de media superior Pues también se puedan Tener los conocimientos Sobre todo Con los que se van A graduar Que son los que Preocupa que no hayan Hecho algunas prácticas Que no hayan hecho Algunas etapas Del conocimiento Porque ya van a pasar A otros ciclos En cualquier momento Podemos volver a charlar Particularmente Sobre la estrategia Que estamos haciendo Para la preparatoria Para el nivel De media superior Que vamos a hacer Con los de sexto semestre Que terminan Y van a pretender Ingresar A las universidades Y si me lo permite También Adelante En unos cuantos días más Tendremos Muy bien establecido El protocolo Para las evaluaciones La emisión De boletas Certificados Para que Todos los papás Tengan la seguridad De que sus hijos No se van a quedar Sin calificaciones Sin certificados No habrá problemas Para que los de sexto De primaria Pasen al primero De secundaria O los del tercero De secundaria Al primero De preparatoria Estamos haciendo Un esfuerzo enorme Y si usted me lo permite En unos días Podríamos concentrarnos Precisamente En las acciones Para que Los papás Se sientan seguros De que no Hay riesgo De que sus hijos Ni pierdan El ciclo escolar Diecinueve Veinte O vayan a encontrar Obstáculos Para entrar Al ciclo Veinte Veintiuno No solo Se lo permito Secretario Se lo pido Por favor Que si nos Hace La oportunidad Nos da la oportunidad De platicar La semana próxima O cuando usted Ya tenga Todo esto Establecido Para comunicárselo A la gente Que nos está Escuchando Y viendo ¿Le parece? Muy agradecido Por esa oportunidad Jonathan Muy bien Secretario Pues estamos en contacto Ahí me Me comunico Con el personal De comunicación De su dependencia Para poder Volver a platicar Gracias a Carlos González Secretario de Educación Y Deporte Del Estado de Chihuahua Buenos días Buenos días Ahí está el secretario Vamos a mensajes Y volvemos Seis catorce Ciento seis uno Cero setenta y cuatro Lo cierto es Que el proceso educativo Es complicado Finalizarlo así Porque todo mundo decía Bueno Si por lo menos Dos semanas Al final Les dan de clases Cierran temas Este Ven lo más importante Que tenían que aprender Y lo van canalizando Etcétera Pues pueden hacer Un par de exámenes Ver hasta dónde Estuvo el nivel De educación Tratar de emparejar A unos con otros Pero ya va a cerrar así Y entonces vamos a tener Que tener que Estas acciones A lo mejor En las dos primeras semanas Del siguiente ciclo Para tratar de regularizar Y de homogenizar La educación De los De los Desde este último tercio De la De la etapa escolar Que no se vio O que no se vio De la misma manera Que lo otro Vamos a mensajes Y volvemos Y regresando también Vamos a ver si ya Nos podemos enlazar Con los de gobierno estatal Y sus cifras De el coronavirus Que dicen que a las ocho Cuarenta y cinco Empiezan Pues por ahí de Ocho o diez Para las nueve A ver si ya están Regresamos Estamos por la mañana En México Estamos viviendo La fase tres De esta pandemia Del COVID diecinueve Esto quiere decir Que la transmisión Del virus Ya es local Para infectarse No es necesario Tener contacto Directo con alguien El contagio Puede ser En cualquier superficie En cualquier parte Ahora más que nunca Sigue las recomendaciones De las autoridades de salud Lavar tus manos Con frecuencia Más de 20 segundos Utilizar cloro En superficies No salir a la calle No recibir visitas Ni de amigos Ni de familiares Que no vivan En tu casa El distanciamiento social Debe ser más estricto Todo lo que entre A tu domicilio Debe ser desinfectado Las bolsas del súper Las frutas Verduras Medicinas Todo desinfectalo Si tienes que salir a trabajar Al regresar a tu casa Y por el bien de tu familia Báñate antes de convivir con ellos Quédate en casa Ser responsable Bienvenidos a Canseco Online Un concepto de excelencia personal Por Lobo TV De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura en el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Usted amante del deporte Escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida Causa daños en sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas y regenerarlas Dándole flexibilidad y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños En cartílagos asociados Con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 El Lobo 106.1 Está dirigiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Dice aquí Buen día de graduaciones Ni hablar, ¿verdad? No, pues ni hablar A unos que se graduaron 20 Me parece de una escuela Los pusieron formados en un jardín Entonces estaban cada uno A dos metros de distancia Y del otro lado Pasaba un vehículo Con unos globos De su familia Entonces los vehículos Se pusieron en el estacionamiento Sin que se bajara nadie Ahí estuvo Hasta había dos vigilantes ahí Y entonces Cuando mencionaban Con un palta voz A la persona Pasaba el carro De la familia Agitaba los globos Y se iba Y eso era todo O sea, nomás caminaba Como por una banqueta La persona graduada Y eso porque Ya tenían rentado todo No sé si hicieron bien o mal Pero así lo hicieron Realmente graduaciones Ni hablar Ni graduaciones Ni 15 años Ni bodas Ni hablar O sea, de aquí a agosto Ni hablar, ¿eh? No sé si después Pero de aquí a agosto Va a ser muy, muy difícil Buen día Sobre la educación a distancia Será mejor esperar A regresar a las aulas No me afecta Que el ciclo anual Concluya en octubre E inicie el siguiente desfasado Porque la clase Se las damos los padres Sin problema Y claro que podemos Pero cuando se dio Inicie a abrir el trabajo ¿Quién cuidará y educará a los niños? ¿Quién te hará fotos? Escanará y mandará la evidencia Y eso si tienen los medios para hacerlo Por favor, que vean esta realidad No solamente las ganas de vacacionar En verano No, pues es que no es que vacacionen De por sí en este verano Todo el que le diga Que este verano va a vacacionar Pues está medio mal Porque no va a haber vacaciones de verano Muchos lugares Ni siquiera van a poder abrir En verano para vacacionar Algunos hoteles Les están dando la posibilidad De empezar a abrir En ciertas ciudades A partir de junio Para negocio Y cosas así Pero sin servicios ¿Quién va a querer ir a una playa Que no tiene servicios? Que no tiene restaurantes Que no tiene gimnasios Que no tiene spas Va a ser muy complicado El turismo Dice Porque el gobierno No puede ser puntual En sus conferencias Es muy complicado Y tardado Sigan a sucio 30 A ver Van a hacerlo Entiendo Pero advierto Que una risa tuya Asoma frustración Cuando dice que la hora De la conferencia Es que no es que diga yo Que la hora de la conferencia Este bien o mal ¿Sabe qué? Lo que a mí me molesta Es que se puede hacer Una hora oficial Del reporte La que ellos quieran Entre las 8 de la mañana Y las 8 de la noche La que ellos quieran Y así tener la seriedad Para decirle a la gente La información Que la gente requiere Sobre los casos en Chihuahua Quiero de esta manera También decir Que el gobierno federal Ha tenido muy buena estrategia Y su conferencia de prensa De las 6 de la tarde De Chihuahua 7 de México Siempre empieza esa hora Y eso es algo Que se agradece Cuando se tiene que informar Y cuando se busca Uno la información Entonces Yo al gobierno Le he estado Lo que no me gusta Es que le ha puesto A las 8 de la mañana A las 11 A las 10 A las 8.45 A las 9 O sea La hora Que quieren Y está bien Pues ahí está la red social Que te dice Pero ya La audiencia No será la misma Ni nunca La difusión Tampoco será la misma Hablan de un esfuerzo Extraordinario Por el pago Por exámenes Las fichas Esos ni los mencionan Como que ya es hora De que se pongan Guapo el gobierno Ayuda con eso Entonces Les creeríamos Su esfuerzo Extraordinario Impresionante Como lo agarraste En curva Felicidades Y buen día Pues es que la parte De los padres Es un asunto Muy complicado Para los papás O sea Bueno Este En algunos países Del mundo Se empezaron a abrir Algunas instalaciones Deportivas Para sus campeones Para sus equipos Incluso algunos equipos Regresaron a entrenar Etcétera Ayer el diputado Miguel Atorre Comentó que estaría Solicitando al Congreso Que las actividades Deportivas Sean consideradas Como esenciales Cuando son del ámbito Profesional O de competencias Amateur Internacionales Por ejemplo Que van a campeonatos Mundiales Que van a A todo este tipo De lugares Porque hay ciertas Instalaciones Que no pueden Ensayarse en otro lugar Por ejemplo Un nadador Pues nomás Tiene una alberca Y tiene que ser olímpica Para poder Dar los tiempos Etcétera Etcétera Entonces nomás Hay una en la ciudad Está cerrada Pues ya valió El nadador No puede entrenar Yo voy a insistir En el Congreso Que la que Afecta a gran medida El futuro De las competencias De los atletas Chihuahuenses Se abran Estos espacios El legislador Panista También mencionó Que en algunos Espacios públicos Como los gimnasios Al aire libre Deberían de ser Reabiertos También él está Pensando el ejercicio Es por eso Que el diputado Pedirá formalmente Por medio de alguna Iniciativa Que la Secretaría De Educación Deporte A nivel local Y federal Soliciten que las Actividades deportivas Sean consideradas Como esenciales Cuando son Le digo De alto rendimiento O de competencia Internacional Aquí está Miguel La Torre No hay una fecha Hay todavía Mucha incertidumbre No hay todavía Una expectativa real De lo que va a pasar La realidad es que Los deportistas Están parados Algunos Podrán tener Actividad física En su casa En alguna otra área Pero el grueso De los deportistas Están totalmente Fuera de la actividad Porque hay la prohibición De abrir los gimnasios Los centros deportivos Es invencible Pero creo que la actividad Deportiva Es una de las actividades Que deberían considerarse Como esenciales Creo que la actividad física Se tiene que considerar Aunque sean lugares abiertos Aunque sea con ciertas Restricciones Que vuelvan a haber Los gimnasios Públicos Que son del municipio Hay jóvenes Boxeadores Que ya tenían Prevista Alguna pelea Y que bueno Por el tema de la contingencia Se no han podido entrenar Hay jóvenes Sí Y hay unos Que no pueden entrenar Simplemente Si no tienen su equipo Para hacerlo Gimnastas Nadadores Les digo Todas estas personas Que son Un lugar muy especializado Para hacer sus Entrenamientos Es muy difícil Es muy difícil Y para algunos Estar dos meses Sin entrenar Significa echar atrás Mucho tiempo De preparación Pero a ver Ojalá que se pueda dar Este espacio Para que se haya Se haga esta diferenciación En Estados Unidos Se hizo Yo sé De Texas Dos lugares Donde se abrieron Albercas Especialmente Para sus nadadores Cabinidad Nacional En el mes de septiembre O octubre Bueno allá Las pandemias Se tomó De una manera distinta Este también Algunos estados Y particularmente Texas lo hicieron Y se dio esta oportunidad Pero de cualquier manera Este Esto está Así complicado Bueno El presidente de Canaco El Ibrae Gómez Gallegos Informó Que el paro económico Debido a la pandemia El coronavirus Ha generado en el comercio De la capital Pérdidas hasta por Quinientos sesenta millones De pesos Asimismo Se une a lo que ya Informado por el ente Empresarial del comercio Organizado Donde se expuso Que los establecimientos Comerciales Existen una caída Del ochenta y seis por ciento Principalmente Restaurantes Servicios turísticos Y estéticas Gómez Gallegos Agregó que son Seis mil Cien socios De Canaco Y genera Aproximadamente Setenta mil Empleos Sin embargo A la situación Actual Piensa que Muchos de ellos Van a cerrar Y no volverán A abrir sus puertas Cuando se dé La reapertura económica El primero de junio El Ibrae Gómez Habló así Aquí está Es aproximadamente Entre quinientos Sesenta millones De pesos Es una Una cifra Fuerte ¿Verdad? Pero es Muy fuerte ¿Verdad? Es una estimación No que sea Todos los días Cambian las cifras Ayer me dijeron Una cifra Hoy otra Este Estamos viendo Cosas diferentes Bueno Asociados Somos seis mil Cien Socios De la cámara De comercio Y generamos Aproximadamente Setenta y tantos Mil empleos En la En la Localidad Pero que decía Ahorita recién Van a desaparecer Muchas empresas Y van a aparecer Otras empresas Formas diferentes Nosotros estamos Ocupados En que Desaparezcan Las menos Y ocupados En que aparezcan Más También ¿Verdad? Tenemos que reactivar Esto de una forma Buena Y adecuada Para ser felices Todo Bueno Este Aquí hay varios Dice Varios mensajes Que los quiero pasar Dice Este Que los gimnasios Pueden controlar La limpieza El acceso El acceso Y las distancias Y la verdad Sirven para la salud De las personas Saludos Sí Sergio Yo estoy de acuerdo Con eso El asunto Es decirle A las autoridades De salud Y a los de Contingencia Sobre todo La comisión Reguladora De sanitaria Cómo Cómo hacerle Y a lo mejor Con protocolo Muy bueno Lo aceptan La verdad Niños en la deportiva Dice Este Si aquí está Otro Que también Levanta la mano Y lo dice Saluda Dice Buen día Este señor La Torre Sin cubrebocas Al igual que las personas Que se ven fondos No sea obligatorio Su uso Ahí le va Algunas imágenes Quiero decirlo aquí Y ya lo había dicho Fueron tomadas Antes de la pandemia Y las utilizamos Para poner La imagen En realidad El audio No está tomado En este En este momento Está tomado Casi todos Telefónicos Casi todos son telefónicos O son grabados Por redes sociales Entonces Discúlpenos Si alguna imagen No coincide Como andan ahorita Yo creo que Si utiliza El diputado Su cubrebocas Cuando sale Este ¿Cómo podemos ayudar A la población A tener una mejor salud Y claro Con todas las medidas De seguridad Lo de los gimnasios Nuevamente Dice Buenos días Jonathan Has visto Muchos policías Que no usan Cubrebocas Ya lo había dicho Hola Jonathan Te paso a preguntar Si el esfuerzo enorme Incluye la condonación De los pagos Exámenes A inscripciones También ese Perdón Buen día ¿Por qué no consideran Este Cuando se vuelven Las actividades normales Hemos muchos Que no podemos dejar Solos a nuestros hijos Y menos llevarlos a una guardería Deben tomar en cuenta esto Javier Si pues es lo que le pregunté Al secretario Pues que bien evadió La pregunta El secretario Jonathan Como buen político De vieja escuela Prácticamente fue respuesta Pues a ver Cómo le hacen En lugar de que estén viendo Crear los mecanismos Para que se afecte Lo menos posible Nos damos cuenta De por quién votamos Una vergüenza Bueno Esperemos Y digan ¿Qué negocios Se podrán incorporar ya? Porque son muchos Los que estamos Esperando Que nos den La luz verde Para empezar a trabajar Pues todavía no Todavía no han dicho Exactamente cuáles Bueno Yo ya Jonathan Te comento Que desde el 20 de abril Llegué una solicitud De apoyo En el DIF estatal Soy madre sola Cabeza de familia Mi pago con contingencia Bajó 30% Por tal motivo Busqué el apoyo Apenas ayer me llamaron Estoy trabajando en casa Por ser hipertensa Tenía una llamada De trabajo La cual no puede terminar Ya que era una venta Le comenté esto Al hombre que marcó Y le dije Que si me podía Comunicar algún número Y me dijo Que de una forma grosera Que su ayuda Había sido negada Y anotaré Que usted no quiso atender Y colgó Como es posible Yo entiendo Que estén saturadas Las solicitudes Pero no creo Que sea la manera De tratar a las personas Sino bien Mándame tus datos Y lo mandamos Con el DIF Este DIF estatal Lo canalizamos Al DIF estatal Este de nueva cuenta A ver qué pasó Yo creo que tienen Que tener un apoco De criterio con esto Dice que se aplique Esta ayuda Es porque realmente La necesito No para llenar solicitudes Ojalá Que haya mucha gente Que sí pueda recibir Gracias Mándamelo A ver qué puedo hacer La UASH está cobrando Por la ficha de examen De admisión 925 pesos Y todo es en línea ¿Por qué no se condona eso? La UASH vive de nuestros impuestos Debería tener sensibilidad En esta ocasión Habría que ver Los presupuestos Como andan de la UASH Pero sí Es lo que cuesta la ficha 925 pesos Es lo que está costando En este momento La ficha En la Universidad Autónoma De Chihuahua Para el próximo ciclo escolar El examen Que por cierto También es un asunto Ahí De fechas Que están revisando Para lo de Lo de Lo de Lo de las fechas Cuando se realice Dice que López-Gatell informó Que se bajó 74% ¿Quién nos dice Que realmente se bajó eso? Bueno, yo quiero decirle Que ahorita Muchas personas Van a poder decir Muchas cosas de las cifras Si se hubieran O no se hubieran tomado Las medidas que están Pero bueno Pues hay que ver Qué está pasando Por ejemplo Ya que hablábamos De deportes La Liga Estatal De básquetbol A través de un videoconferencia Abordó el tema Sobre la reanudación De la temporada Veinte-veinte Suspendida por el COVID-19 Logrando un acuerdo Se dijo que la fecha Del quince de junio Para realizar la junta Previa con los equipos Que todavía estén Interesados en participar Con el fin de comenzar Los play-offs Ya el cierre de la temporada El nueve de julio Con esto La Liga Estatal De básquetbol Estaría finalizando Aún no se sabe Si sería a puertas cerradas Lo cual es lo más probable Ya que les darían Por terminar La temporada veinte-veinte Y si no se llega A un acuerdo Y si no hay permisos De las instituciones oficiales Para el nueve de julio Regresar Se declararía desierta La El campeón Y se declararía cerrada La temporada veinte-veinte Y hasta el próximo año Hay dos opciones pues Los que tiene La Liga de Básquetbol Una Regresar el nueve de julio A puertas cerradas Para hacer los play-offs Y el cierre Y otra Es El volver El no volver ya Y declarar desierto El campeón De esta temporada Así serían las dos Como parece que también Va a ser el fútbol mexicano Declarar desierto El campeón de esta temporada Y cerrar el día de mañana También se sabe lo del fútbol mexicano Total que los deportes Ya reaccionando Hasta una pandemia Tan larga Eso es lo que ha pasado Que ha sido tan larga Este proceso de cierre Que ya Se están afectando Demasiadas situaciones Agradecemos mucho Por habernos escuchado Y visto A través del programa Este Y esperemos que nos pueda acompañar El día de mañana En punto De las ocho de la mañana De verdad Muchas gracias A todos los que nos están Viendo y escuchando Y mire Apenas se está iniciando La transmisión Del gobierno estatal En lo que le digo Era ocho cuarenta y cinco Ya son las nueve Ahorita en la primera cápsula Le damos las cifras Que dice la Secretaría de Salud Gracias Ten excelente Pero excelente día Martes Hasta mañana Noticieros Radio Loco presentó Por la mañana Información contundente Sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes A las ocho a.m. Por la mañana Una presentación de Bancaol El banco que nos une